El proyecto, ese es una burla, surge de yo haciendo fotos a mis amigos y en mi entorno a la gente y siempre hay una serie de personajes que el hecho de que te acerques a ellos con una cámara les intimida y su reacción es sacar la lengua. Entonces realmente en mi archivo fotográfico me di cuenta que tenía un montón de fotos de amigos míos y de gente querida sacando la lengua y haciendo burla. Y empecé a pensar un poquito por qué la gente hace ese gesto en un momento en el que se sienta acosado por una cámara hace ese gesto o en un momento en el que están esperando para ir al dentista y delante se les pone un niño y se les queda mirando y rompen ese silencio con una burla. Y empecé a desarrollar un poquito esa idea y empecé a pedir a mis amigos que me mandaran fotos. Empecé con una cosa un poquito loca, para ver yo fotos y me apetecía reinterpretar yo esas imágenes, reinterpretarlas, es decir, pintarlas yo otra vez aportándoles plasticidad, aportándoles mi propia técnica. Cada, al final en serio sobre la burla son una serie de retratos pictóricos pero basados siempre en retratos fotográficos que o he desarrollado yo o me manda un montón de gente en una página web. La burla destila otras cosas, destila un poco de rebeldía, destila optimismo. Cuando te acercas a alguien con una cámara y le quieres hacer burla, la gente muchas veces se siente intimidada, saca la lengua, se siente, es como desnudarse, se siente como si estuvieras desnudando. A la gente no le importa ponerse fea para hacer burla, de hecho se ponen feos al dede. Entonces ahí pierden, se van quitando capas de la cebolla, de la máscara que llevamos a diario cuando vamos a trabajar, cuando vivimos en nuestra cotidianidad. Y surgen cosas muy interesantes, la gente cuando distorsiona su cara de alguna manera me está abriendo una puerta en la que yo me meto y reinterpreto ese gesto a mi manera y mis piezas en mi espalda. Casi van a hacer dos años con este proyecto. Y sentimientos es alucinante porque se está convirtiendo en una acción global. A raíz de esta idea monté una página web en la que invité a la gente a enviarme estas fotos y me están enviando fotos de todo el mundo un montón de gente y realmente me he dado cuenta que esto es una acción muy positiva, es una acción liberadora, implica reírse, implica que cada persona que participa en el proyecto se ría de sí mismo. Y en estos momentos yo creo que hace falta que nos dejemos de tomar en serio muchas cosas y lo primero a nosotros mismos. Porque son momentos que realmente son muy duros y hay que asuntarlos con optimismo porque es que solamente hay esa salida. La única puerta que tenemos es el activismo. Entonces la burla trabaja para eso. Es un gesto, es como un bostezo que se contagia. Esa comunicación primitiva que de repente alguien bosteza y alguien a la bosteza, pues la burla, las redes sociales por ejemplo están trabajando así, la gente cada vez les engancha más la idea y luego pues bueno, como veis, estos personajes estrambóticos son personas normales que quieren provocarte algo, una reacción, que es lo que hace falta, reaccionar. Las redes sociales ahora hacen un trabajo de promoción que la verdad es que yo las utilizo muchísimo porque creo que es una herramienta buenísima. No para estar enganchado en el sentido literal, pero sí para difundir. O sea, no hay nada más triste para un pintor que estar pintando y acumulando obra en casa y que nadie la vea. Este proyecto se titula ensayo sobre la burla. La palabra ensayo conlleva investigación, conlleva un camino, un proceso y a medida que van pasando cosas en el mundo, me van pasando cosas a mí, el proyecto de alguna manera cobra vida solo y de repente empiezas a tomar otras decisiones, como por ejemplo, ¿a qué gente me gustaría hacerles burla a mí? O ¿quién considero yo que se está burlando de todo realmente? ¿Quiénes son los dueños de la gran burla que estamos viviendo? Y para mí, bueno, pues escogí como primer cuadro de esta gran burla, que yo llamo la gran burla, a la señora Merkel. El siguiente que tenemos aquí detrás es Sarkozy y van cayendo unos cuantos, uno encima de otro, porque lo que estoy haciendo yo desde mi pequeño torreón, desde mi pequeño espacio de poder, que es donde yo trabajo y hago mis obras, pues es burlarme de ellos. Y los hago en un formato grande, los hago en un formato gigante, para algún día poder exponerlos delante de la gente y que todo el mundo pueda plantarse delante de un Sarkozy o de una señora Merkel, o de un presidente de Goldman Sachs, o porque caerán esos señores que realmente son los que están burlándose de todo, nos están tomando el pelo a todos. Entonces, es hora de que nosotros empecemos a tomarles el pelo a ellos, a reírnos de ellos, pero a reírnos, no reírnos, no hacernos mofa de ellos y más, no se trata de hacernos mofa, sino a tenernos delante y poder sentir cosas al tener a esos señores que son los responsables de muchas cosas que nos están pasando, sin olvidar que nosotros también somos responsables y cuando te planteas trabajar sobre caras de unos personajes con los que no simpatizas en absoluto, porque realmente no simpatizo en absoluto con ellos, pero claro, trabajas horas y horas y a lo mejor estás un día entero trabajándole las patas de gallo a la Merkel, ¿sabes? Trabajándole los párpados, las patas de gallo, los ojos, los pómulos, los brillos, las polisuras... Entonces llega un momento que el trabajo te absorbe, o sea, te enamoras de lo que estás haciendo, sea quien sea, te enamoras, sea la Merkel o sea, porque si no lo haces con cariño es imposible que esa obra quede bien resuelta. Entonces llega un momento que cuando estoy pintando, francamente, me olvido a quién estoy pintando y lo que estoy es simplemente disfrutando el viaje de pintar un retrato seguro imaginario, porque yo estoy utilizando fotos de, en el caso de la Merkel o de San Cosín, fotos, un archivo de fotos que puede existir en Google o en Internet, cualquier medio, y yo observo esas fotos, pero luego modifico esa cara para hacer lo que yo considero que es la burla real que ellos tendrían, porque no existen, por lo menos en el caso de Rajoy, yo creo que hay un gran cúmulo de fotos haciendo burlas y sacando la lengua, pero concretamente de Merkel y de San Cosín tienes que inventarte la lengua de la Merkel o la lengua de San Cosín, cambiarle la estructura de la cara y que siga apareciéndose, ¿sabes? Entonces, es muy divertido. La verdad es que yo me lo paso muy bien. Les cojo cariño, les cojo cariño. Está enmarcado por los colores de su bandera. Quiero que estos cuadros impacten realmente, porque la burla es un gesto que impacta. Es decir, alguien sacando la lengua es un gesto que te podrá agradar, te podrá desagradar, te podrá divertir, pero impacta. Y los colores tienen que trabajar para que ese impacto sea lo más fuerte posible. También es verdad que cada cara, cada personaje, te hace utilizar unos colores, te hace utilizar unos materiales, un tipo de trazo. Unos cuadros, por ejemplo, son más matéricos, otros son mucho más difuminados. La propia expresión de la cara te lleva a utilizar una técnica u otra, unos colores. Entonces, yo en ese sentido no tengo previsto ni prediseñado nada. Ask for Angela, que es el titulado de Merkel, su cara la hice solamente con rosa y blanco, y azules. Porque quería que fuera una cara absolutamente fría, que no tuviera ningún tono ocre, ningún tono amarillo, que pudiera dar cierta calidez a su rostro. Entonces, el rostro de la Merkel realmente es un rostro rosa, frío, que refleja un poco lo que yo considero que es esta señora o cómo se está comportando esta señora. Que desgraciadamente no la conozco personalmente y me encantaría conocerla. A lo mejor resulta que es una persona muy cálida y afable. El tema de España. Alguien hay que hacer de España. Y yo, francamente, a Rajoy todavía no le veo talla ni para hacerle burlar, de verdad. O sea, no le veo suficiente talla ni ni siquiera para dedicar tres semanas de mi jornada laboral a hacer su cara. Y además, como todavía él está un poco entrando en el cargo, lo que está haciendo es un poco lo previsto, ¿no? De destrozar bastante el panorama laboral, si ya está destrozado, destrozarlo un poquito más. Y bueno, más o menos lo que estaba previsto que iba a hacer, pues, esperaré para hacer algo. Esperaré un poquito. Y mientras me voy a entretener, pues, con dirigentes de Goldman Sachs y de ese tipo de entidades, que son un poco las que deciden el destino de todos los países. Y las que han hecho que la deuda pública se convierta en privada. Y los dueños de los bancos. Por ejemplo, España me apetece muchísimo más que hacer a Rajoy o hacer a Botín. Me parece muchísimo más representativo de lo que está pasando. Y me parece una cara para hacerle burla absoluta, vamos, la de Botín. Botín, voy a por ti. Empiezo a pintar a las ocho de la mañana y acabo a las nueve de la noche. Generalmente un día normal. Entre medias doy clases, tengo alumnos de pintura también, pero bueno, mis doce horas estoy aquí en el estudio trabajando. Eso significa que salgo un poquito. Realmente me estoy haciendo un poquito hormitaño porque tampoco hay medios para tener la vida que teníamos antes. Y yo lo que estoy haciendo es aprovechar esa situación para concentrarme en el trabajo. Y de alguna manera estoy aquí encerrado, abierto a todo, por supuesto. Pero aprovecho para currar un montón y soy muy feliz porque estoy desarrollando lo que yo realmente he querido hacer siempre. Entonces, en ese sentido, estos momentos de crisis a mí me están dando una oportunidad que en cierto modo lo agradezco. Aunque no se tenga trabajo, yo creo que tenemos que trabajar igual. No sé, que tenemos que buscarnos actividad. Tenemos que, pues si por lo que sea no tienes trabajo, dedícate a tu afición fuertemente y haz que tu afición se convierta en otra cosa. ¿Sabes? O tenemos que tener mucha más iniciativa que antes. Ahora no vale quedarse sentados quejándonos y más. Entonces, tenemos que tomar parte activa en la calle y tenemos que trabajar el doble. Pero, 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 es que no queda otra. O sea, es por narices. No nos queda otra. O eso o te quedas en el fango. Para mí ha sido importantísimo. Porque esos vídeos que ponían en 15M al principio de abrir los ojos, yo creo que esa es la principal labor que ha tenido 15M. Abrir los ojos a un montón de gente que o los teníamos cerrados o no queríamos abrirlos. O teníamos legañas. Entonces el 15M, en ese sentido, para mí ha sido brutal. Ha sido interesantísimo todo ese movimiento, lo que ha hecho. Ahora, ahora yo creo que hay que tomar decisiones. Es un momento en que hay que tomar decisiones. Y a lo mejor la propia estructura del 15M, tan asamblearia, tan sumamente delicada con todas las partes, pues, es una especie de merguzos de morda la cola. Está haciendo que no sea lo, que ese movimiento no sea todo lo operativo que a mí me gustaría que fuera. Y cuando digo operativo, me refiero a operaciones por supuesto pacíficas, porque eso debe ser el primer mensaje que debe mandar a 15M. Pero tienen que ser acciones mucho más contundentes, bajo mi punto de vista. Ya no tiene fuerza que salgan, que una serie de personas hagan una performance en la calle o se junten para protestar 200 personas, 300. Ya llega la policía y les dais que ya no es mi noticia. Entonces, no puede ser. Realmente no, si tuviera la fórmula. Pero creo que se va a transformar ese movimiento. Se va a transformar. Estoy seguro que va a cambiar, va a crecer. Porque es que el tema es que como están las cosas, el movimiento 15M, llaman movimiento 15M, movimiento de indignados, pero lo que está claro es que la mala leche de la gente está creciendo. Entonces, ojalá, en el momento que la mala leche reviente, reviente con los preceptos un poco del 15M, de que sean revueltas pacíficas y de que sea algo hecho con cabeza, no a lo bestia. Porque ya hay mucha gente que está empezando a justificar la violencia y es algo que no debemos permitir bajo ningún concepto. Una cosa es que te indignes porque la represión de esas manifestaciones públicas de la gente sea violenta, que te indignes porque es injusto, es injusto que por tomar la plaza o tomar la calle, es decir, porque un montón de personas salgan a expresar lo que sienten, lleguen unos señores y les golpeen, eso es injusto. Pero es previsible. O sea, que esperamos, que vamos a salir a la calle, vamos a acampar por donde queramos, vamos a hacer lo que queramos para intentar pasar por encima de ellos o intentar entrar en los grandes edificios públicos en el Congreso y no nos va a parar la policía, es evidente. O sea, que nos va a parar la policía. Entonces, lo que hay que evitar es ese enfrentamiento, de alguna manera. Y yo sé que dentro del propio puerto de la policía hay muchos policías, muchísimos policías, que éticamente, moralmente, están a favor del movimiento de los indignados. Lógico, lógico, porque tienen a sus hermanos o a sus hijos en el paro, porque están viviendo lo mismo que nosotros. Pero bueno, tienen su trabajo. Y ahora trabajan, en estos momentos no están trabajando para el pueblo, están trabajando para el gobierno, que es el de España. En general, el arte en España no pinta nada. Porque los que realmente controlan el mundo del arte, los curadores, galeristas, personajes de la cultura, que son los que gestionan los centros de exposiciones, ese tipo de cosas, se han ocupado, no sé por qué, de convertir el arte en algo alejado del pueblo, alejado de la gente. O sea, a mí me da muchísima pena ir a grandes centros culturales que hay hoy por hoy, en España, con grandes exposiciones y ver que están absolutamente vacíos. Pero ahí lo que está fallando, yo creo, es la conexión de qué arte están potenciando ellos y por qué la gente no se considera identificada con el arte que hay en los museos, en las galerías. Está vacío, fijaros. Fijaros en las galerías, en los museos están... La gente no conecta. Hay que volver a conectar con la gente. Que todo el mundo vaya a una exposición y disfrute. Yo creo que el arte, el problema del arte contemporáneo por hoy es que se malgastan demasiadas palabras intentando explicarlo previamente y primero el arte hay que verlo, hay que sentirlo y hay que entenderlo. La figura del artista, lo que hace ese artista tiene proyección, lo que hace este otro no. Esto vende, esto no vende. Y vende porque hay unos señores que deciden que eso es bueno y que eso venden. Pero, paradójicamente, en la mayoría de los casos, los sitios donde exponen esos señores están vacíos. Entonces, algo está pasando. Hay un montón de niños hoy por hoy que son hijos de padres artistas y ese tipo de cosas. Y yo creo que la diferencia es notable. Primero porque si viven en un entorno artístico, seguramente sea un entorno bastante más progresista, más abierto, más liberal. He juntado en la misma frase la palabra progresista y liberal porque sí, es eso. Es gente con menos prejuicios. Un niño que desde pequeño escuche música, vea pintura, vea películas, va a ser un niño oculto. Y la cultura es lo que nos tiene que salvar de lo que nos está pasando. Es la educación, es la cultura lo que nos tiene que salvar. Por lo tanto, el arte es fundamental. Fundamental para la formación y para la formación de los adultos. Porque, desgraciadamente, hoy por hoy existen demasiados adultos que no han tenido ningún vínculo con el arte. En nada. Para ellos el arte es unos señores que van a la ópera en el Campamor en Oviedo. Y eso es arte, pero hay otras cosas. Hay mil cosas que pueden hacer. El arte realmente es una especie de chispa que tiene que saltarnos al paso y hacer que despertemos. Pero si no existe comunicación, si no existe receptor, si al receptor no le pinchas y no sangra, estás fallando, tío. Entonces, hay que comunicar. Es que es comunicación pura. El arte tiene que llegar a la gente. Si no llega, yo me sentiría un y defraudado, la verdad. Para mí la sonrisa es tu embajador. Es el cortahielos, esos barcos que van rompiendo el hielo en el polo. Pues esa quilla que corta el hielo es la sonrisa. Y la burla no es una explosión, es una explosión. Es una provocación. Para que yo me burle de ti, previamente tiene que haber un código, algo, una relación. Cuando ves que alguien se burla de ti, cuando ves que un amigo tuyo te dice algo, te saca la lengua o algo, pero tú ya estás, ya entras en otro código con él, ya te haces amigo de él de alguna manera. ¡Suscríbete al canal!